La agenda del presidente Luis Abinader en la provincia de Samaná inició este domingo a las 10 y 41 de la mañana en la Escuela Natividad Zuleika de Acosta, donde el mandatario otorgó tarjetas del programa Súperate a familias de escasos recursos de esa localidad. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo en todos los programas sociales para poder ampliarlo como de hecho lo estamos haciendo y que ustedes puedan recibir esa ayuda directa. Posteriormente el mandatario se trasladó hacia la Escuela Andrea de Peña en la comunidad María Luisa donde participó en una actividad del PROPEP junto al ministro Nenei Cabrera. El tercer acto se realizó en el Malecón de Samaná, donde el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado encabezaron el acto de presentación del denominado Proyecto Malecón que tendrá un costo de 449 millones de pesos y tiene como objetivo mejorar las condiciones del drenaje pluvial del malecón de Santa Bárbara y su reconstrucción. Que le explique cómo esto va a convivir también con la terminal de crucero de Los Char con quienes hemos trabajado, que toda la inversión que ellos hagan vayan a acorde con lo que ustedes van a ver ahora que va a ser el malecón. Siempre hay que ir, siempre hay que hablar con la comunidad Las actividades continuaron en horarios de la tarde en la estación de pesaje en el sector Laguada con el que se busca regular el manejo de residuos sólidos de la provincia donde también dio el primer picazo de la ampliación de la carretera de la entrada de Samaná. Posteriormente el mandatario se movilizó hacia el municipio del Limón donde dejó inauguradas varias calles asfaltadas y un puente de esa comunidad.